...de los recetas, Juan Miguel, primer día de integración, ¿cuál es tu valoración de esta primera sesión de entrenamiento? No, prima, gracias a Dios por darme una oportunidad de estar de nuevo aquí, y nada, una buena práctica, una buena práctica, y ayer un video también, porque tenía unos asuntos ahí personales, por lo que yo me he bajado y eso, y el grupo de una vez se me comparto, ya tenemos varias ventanas juntos y eso, y se están viendo bien. Viene calientito de ganar una corona en el superior, ¿en qué piensas tú que eso te puede ayudar aquí? No, no, nos ayuda mucho, la mayoría de los que estamos aquí estamos en forma, o sea, nadie estaba disque parado, pero no estaba jugando, la mayoría también en diferentes torneos, y eso nos ayuda, nosotros con una o dos prácticas, bueno, estamos en primo, estamos aquí. La ventaja clasificatoria segunda, contra Cánava, contra Nicaragua, ¿cuál es tu parecer sobre esos entrenamientos? No, tratar de compenetrarnos lo más posible en estos días, y tratar de buscar ese juego de tarda, que es más difícil, tú me entiendes, lo hemos jugado bien, aquí, más aquí que allá, pero vamos a tratar de darlo todos para buscar ese primer juego, y Nicaragua sí o sí. La mayoría de ustedes son rivales en los diferentes torneos de la República Dominicana, pero se ven que son muy amigos, muy compenetrados, y eso se ve claramente en los entrenamientos, ¿qué tanto tú crees que eso puede ayudar a la química del equipo? Muy bien, pues así como somos rivales, así estamos en el nuevo equipo, o sea, como hay que muchos torneos, caemos juntos, y así somos aquí, y todo el mundo se lleva bien, ¿no entiendes? Eso nos ha ayudado bastante, pero te digo, ya tenemos tiempo conociéndonos, jugándonos juntos, participando aquí en la selección, y eso nos ayuda mucho. ¿Tú es puente a ocupar cualquier juego? No, lo que sea, lo que sea, ¿no entiendes? Lo que es representado americano, lo que sea. Gracias.